Él no lo ha tirado, ¿cómo que en el depósito, bro? ¿Por qué en el depósito se cae? Está bien Vamos allá con el Supra ¿What? Ese no era el color, pero está bien No era ese, pero está bien Está bien, lo vamos a aceptar Vamos a cogerlo, vamos a agarrar positivo Ok Yo le puse azul, yo lo puse azul, pero no era ese azul Ese azul está diferente Porque ese es un azul mate Y el azul que yo le puse no fue un azul mate No fue un azul mate ¿Fue ese que le dejamos? Ah, bueno, pues estoy quedando loco entonces Estoy quedando loco, loco, loco Déjame quitarme la mácara, Paul, si se me pegan Para que vean quién es que está aquí Y este audífono me tiene ya aburrido, bro Vamos a ver, si no se me sale del oído Bien Bien Saludos Necesita algo, caballero Ah, yo me autoatiendo, gracias Ah, ok Bien Bien, vamos con el alerón, mi gente, del Supra Vamos a ponerle un alerón Le ponemos ese, el del GTR de... Ok, déjame callarme mejor Esos son los alerones nada más que hay de Supra Mmm Déjame ver Wow No, no, le voy a dejar el de fábrica Le voy a dejar ese El de fábrica Le voy a dejar ese alerón Puede que los otros no me molan O ese, bueno, ese está más o menos Sí, ese está bonito Vamos a dejarle ese Nos fuimos con ese Le damos para atrás Vamos con el bumper del frente Ok, también le pusimos ese Le pusimos ese Vamos con el bumper de atrás ahora No, yo no he dicho nombre Yo no he dicho nombre Los nombres lo están diciendo ustedes Dígame a ver, caballero Ok, nos fuimos con ese bumper ¿Qué viene siendo esto? Oh, esos son los laterales Bien Ahí Ok, nisto Lo vamos a poner bien bonito este carro Ustedes van a ver Está bueno de quitar la ambulancia Viene siendo ese Ahí Se te va a partir el pie Nada más dicen la gente La gente piensa que de verdad Se me va a partir el pie O con esa foto que yo subí A Instagram Ese pie está bien, gente Que le ponemos jaula de seguridad Que no la coge, en verdad Eso es un bulto Pero está bien O sea, la dejamos ahí El bonete Fibra de carbono Sí, fibra de carbono ¿Verdad que sí? Claro que sí Claro que sí Carbon fiber ¿Esta fue el color? Sí, sí, no Yo lo voy a cambiar A mí no me gusta mucho el color Carbon fiber Claro que sí Bien La bocina ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué bocina? Vamos a poner entonces Suspensión hidráulica Y el tintado Ahí lo tintamos Perfecto Negro Bien 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 Nos fuimos Vamos entonces ahora Con la rueda Vamos entonces ahora Con la rueda ¿Dónde está la deportiva? Eso es deportivo De pista Ahí papá Dios No, no, no Espérate 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 No, no, no Pero ¿Y qué es esto, mano? ¿Y estos aros? Pero ¿Y estos aros? ¿Y estos colores extraños? ¿Será que el color se cambia? Yo imagino que sí Que el color se debe cambiar Porque es que Es que no Es que esto no puede ser verdad Sí, se cambia Ok Bueno, pues si se cambia Si eso se pone en negro completo Me gustan eso Bueno, no Es que esa letra amarilla No me mola Esa letra amarilla Ay papá Dios Ahí Jesús No, no, no Bueno, si creo que había uno Eso lo podemos poner negro Bien Vamos a pintarle eso Vamos a pintarle eso Aro ¿Esto qué es? Déjame ver Neumático ¿Se le puede cambiar El neumático? Ah no, eso es el humo El humo de la rueda Posición Oh Tú puedes modificar La suspensión por aquí Ya Le llegué Vamos entonces ahora Con repintar Las gomas La ponemos Negra Ah, pero bien Trece mil quinientos Hizo todo Bien Positivo Ahí estamos hasta ahora Miren como está hasta ahora El carro Miren, 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 miren Soy yo O los aros se ven como chiquitos Para el carro Como está muy tumbado Lo tumbé demasiado Fue Lo tumbé demasiado Lo tumbé demasiado Sí, sí Fue que lo tumbé demasiado Ahí es que va Ahí es que va Ahora sí Tú ves Ahí es que va Era que estaba muy tumbado Fue Dígame a ver Qué loco Aquí inventando Crece su prita Está bonito No, no está bonito Le falta un color bacano Dejen poner un color lindo Entonces hay carrerita para hoy Sí, sí Yo voy ahora a poner La transmisión Y le voy a poner motor al mío Vamos a armar uno Una carrerita De un par de pesos A soporto No, pues vamos arriba Dele ahí Termine entonces Y me la deja saber Dele, dele El color El color Si vamos a pintarlo No me gusta mucho Este color No me convence Vamos allá Repintar Ese azul Ese azul sí Tú ves Porque es un azul Candente Blanco Blanco Es que blanco Un bobo Gente O ese azulito Miren ese Guau Un amarillito ¿Eh? Pollito 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 Que nosotros Nunca hemos pintado Un carro amarillo En bacanería Nunca Nunca hemos pintado Un carro amarillo O verde What the fuck No, ya Ahí es Ahí es el color Ya No me hablen de maná Ya Ya Se fue ahí No me hablen de eso Ya Ese verdecito La vuelta Sí, sí, sí Ese verdecito La vuelta Ese verdecito Es Ya este carro Lo que le falta Bueno, no sé Si el capó Me convence Está bien El capó de fibra Para que no sea verde entero Está bien, está bien Está bien Vamos a ver si hay un capó Vamos a ver si hay un capó Que no sea Cerrado completamente Pero Velo ahí Ahí está Ya Eso era lo que buscaba allá Vámonos Efectivamente Mírenlo ahí Swing abanica Alimenta Alimenta tu familia Con espagueti Princesa Ay, 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 ay Ya Tenemos dos Piezas ahora Que las vamos a montar Ok, miren el medio Y miren el del chino Tan duro los dos En verdad Está duro Está duro este Sí, le cambié Sí, le cambié La boliquipa Tenía otra Tenía esa misma colita Que usted tiene Pero le puse esta Para valer los jeans Porque tiene palo ahí En verdad Que están bacanas Sí, un par de colitas ahí Las altas no me gustan mucho Pero Esta está heavy Sí, a mí tampoco me gustan mucho Las altas Mire, yo le quiero montar Las piezas entonces Ok Yo que lo Voy a explorar Este motor ahora Yo le puse un seis cilindros Lo forjado Este es el punto celo Es el que lleva, sí Dame, dame Vamos a trabajar eso De una vez entonces Vamos a trabajar La mía y sacar la feria Vamos a sacar uno y medio Con uno y medio Ustedes creen que Que se bregue Con 150 mil Yo creo que sí que eso da Creo que sí que 150 mil dan Un 2J Sí, un 2J Que lleva Ese es el tres cilindros El seis cilindros Forjados Vamos a trabajar eso Entonces Vamos, vamos Vamos a ti Sí, yo creo que Eso es todo Ok, ok A ver Así que En cuanto Usted me puede hacer Y un trabajo ¿Y por qué le hablen Cámara lenta? Es el RB26 Y es el 2JZ 97 mil Cueta Paz Lo mangamos Preno de cerámica Gómez Sleek Y ya Turbo, turbo Faltaría turbo No veo turbo grande aquí Ahí nada más Hay un turbo Y ya Creo que nada más Hay un turbito ahí ¿No fuimos con ese? Sí, es el que hay Y el nitro Creo que no me dan Los cuartos No dan Oh, puta Que lo que Que lo que Maji How's it going? Everything good Everything Okay, man What about you? I'm okay I'm glad you're good Yo, bro I needed to talk to you Wait, wait Give me a second Bro Do you love Do you love races? Do you love the race? Yeah, I was talking About it Yeah Let me show you something Chinaman Oh, go, 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 go Let me show you something Muchas gracias Yes, 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 yes Está bonito Está bien Carrera Que si me gusta la carrera Claro que me gusta la carrera Pero no vamos a buscar una feria Que yo voy con todo el mundo Mi brother Come here to the garage Vamos a buscar un dinero Que yo voy con todo el mundo La tablet Si la voy a manga ahora Vamos a sacar 25.000 más Eso sí Que me voy a quedar Me voy a quedar chapiado Bro, dele Sin ni uno No compro la multiguadora Ni nada de eso Yo nada más compré El motor Turbo Goma Y los frenos Y voy a comprar Una vaina que hace La transmisión Ah, sí, sí Yo la metí ¿Usted sabe cuál es? Sí, yo sé cuál es Eso yo no le digo a nadie Aquí esos literalmente no se ven Adiós, carajo Ellos sí saben, ve Que me faltan 32.000 Ah, pero que yo me quedé Sin ni uno, fue Yo pensé que me quedaba Más cuarto Yo me quedé justo Me quedé con el presupuesto Justo fue Transmisión Sí, sí Eso Eso va y no es pitola Vamos a sacar entonces 35.000 No, 50 Y el que me voy a quedar Sin nada Manito Me quedan Mira 80.000 pesos Usted va a correr Con ese Con el chupra Ajá Ok, está todo Está bien Yo, mi amigo Yo, mi amigo Mi amigo Creo que I'm going to help Look at my beautiful car There Ready to go Ready to race De GTR Claro No sirve ¿Qué te opina? Y tú lo has visto Por dentro Para decir que no sirve Bueno, yo no lo he visto Ni por dentro Ni por fuera Pero Todo el que tiene un GTR No sirve No sirve No, los dueños De los GTR Son gente sin futuro Todo el que tiene un GTR O sea, tú me estás diciendo Sin futuro Cuando vine a ver Bueno, no te puede decir Que yo tengo más corto que tú Porque en verdad Tú viste elegante O posiblemente Tú tengas más corto que yo Pero Pero la vestimenta No dice nada ¿Dónde está la transmisión? Eso es apariencia Bueno, en verdad Sí O sea, tú tengo ya No te lo voy a asegurar Pero es probable Ok Mira, ese carro es tuyo Es el Supra de allá Ah, pero espérate Que para esto también Hay que mangar Es el Supra verde Sí, el verde Guau, pero esto sale caro También yo necesito Una vaina de esta Ay, Dios Yo lo que te voy a decir Algo en verdad, manito Ese color está horrible En verdad Gracias No te pregunté Pero gracias No, no te pregunté Tampoco por lo de mi GTL Tú me preguntaste Tú no me dijiste ¿Qué tú opinabas O Michael? ¿Qué opinabas O Michael? Mira mi GTL Lucas, mi GTL Ready to go to race Ah, bien Yo sí, yo sí Cuando quiera Yo no tengo futuro Déjame llegar a comprar Y a comprar almugués Bueno, mío Yo lo que quedé en hoy En esta vuelta Ah, bueno Bobo No, yo soy preta meta Yo hago preta, ¿me oíste? 40 mil pesos Me van a quedar, ¿me oíste? Hay que josear De alguna forma Hay que josear Ok Mira la transmisión aquí La all wheel drive Y no me dan los cuartos ya Me fui sin transmisión En bacanería Mala mía Dame a ver la trasera ¿Cuánto cuesta? 50 y Machuto te debe Él tiene que darme el cuarto Pero Vamos a ver Cómo se lo pedimos Es el bobo Es del otro lado Es de este lado Vamos manos a la obra Dele Déjame estarlo aquí mismo Ok Si quieres Ya usted entiende el sistema ¿Vale aquí? Ojo, pues yo entiendo todo Yo lo que soy Mecánico Mecánica y amigna Pero hay que pedilo No, no No, no, no No hay que pedilo Con este es el vehículo Si, eso está aquí Ok Luego vaya a ajuste Y ya Luego que tenga ajuste Ahí usted va seleccionando Lo que le va a ir instalando Van vino a la pregunta Si yo le quito Ven por aquí Lo que el señor instala es Ok Ahí Ahí No, no Solamente El volcado Lo que pasa Ni es el quina Ni es el quina Ni es el quina Pero esto es un bobo Esto es un bobo Para Para el Nítolo Complo el kit De instalación de Nítolo Si, si Esto es un bobo Está instalación O sea Está el Nítolo Que es la botella Pero también hay un kit De instalación Bien Si, si Yo lo instalé Lo tengo a ambos Ok Perfecto Vamos entonces aquí Vamos a meter freno De carbón Ahí va El que va a ganar Va a ser el piloto Porque tenemos Lo mismo instalado Eso es lo que yo tengo Freno de carbón Turbito Tengo eso Que hace Y el telepunto Cero el motor Que por la verdad Ese es el El Pampa Vamos a ver entonces Y la transmisión Que le puso No, yo no le he puesto Transmisión Porque están cotosas Pero es una Una RWD Que lleva Esa fue la que le puse Sí, están Ahí amaneció Un poco calo El mercado Ayer estaban a 50 Hoy amaneció 54 ¿Qué más me falta? ¿Y dónde está el moleno? Ahí ¿Puedo ir ready ya? Ah, el nitro Me faltaría Nada más Nitro, nitro Ay, no, no Espérate 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 Facturas Editaru Esto hay que enviar Bueno, mío Yo se la voy a mandar El chino Usted me va a acusar Pero No hay más nadie A quien mandársela Aquí El turbo Ya yo se lo mandé Ya O sea, ya lo Tú estás seco ¿Cómo así que yo estoy seco? Vamos a ver Si cogió Pero Vamos a ver Si cogió esto El nitro Sí, el nitro Lo vamos a instalar ahora Pero hay que ver primero Si cogió el motor Si cogió todo Oye, que sí cogió No hay ni que preguntar mucho Bro, ni que averiguar Pá, yo te imagino Que hay que montarse Dale a usar Miren Y la botellita Por ahí también Por la tabla En la puerta Ajá, ajá Ah, pero eso está oculto No, no, no Al lado Al lado de gestión Ok Saque fuerza y se le pile Cuando usted vaya a instalar eso Saque ¡El hueso! Mío, pero y esto Móntelo, móntelo Lápido, móntelo ¿Cómo que lo vean? Pero y eso es un camuflado Y un tanque gas ¿Para qué crean? Sí, sí Eso es para que la gente Claro, lo tenemos así Porque no queremos Que la gente piense Que aquí montamos Y yo sí Yo digo que es el gas De las lisas Que se da ese cable de gas Un tanque gas Ok Ya, ya, ya Ah, pero es que Pero es que Y después Ah, pero es un tanque gas grande Porque coge varias botellas Sí, coge Que lo que son Entonces es que coge No, pero déjame con una Porque yo no No, yo le puse una nada más Porque está, viejito Somos locos No hay fuerza Hay un puente Para allá hasta la Buenísimo ¿Quiere que la demos para allá? Vamos para allá Pero la carrera No la pregunté ¿Es de circuito? No, esa es en Leta ¿Osted quiere hacer circuito? No, no O sea, que si la carrera Que vamos a hacer Es de reto No, no La que solemos hacer Por las noches Siempre es de circuito Pero vamos a hacer Esa es con un par No, vamos para la reta A probar Un par de gente Vamos para la reta A probar Pero la noche O sea, ahorita vamos a hacer Par de circuitos Vamos allá Antilag no hay aquí creo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Es la novia tuya? No, esa es mi niña en verdad Esa es como la hija también Corre ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Taxi? Yo no necesito taxi No, no me gusta Gracias ¿Y el canal de carreta hacia mí? Con mi pareja no sé No sé Se puede parar con otro O con alguien No sé dónde está Yo soy mecánica No taxi Yo soy fiel a ella Tú ves Es un hombre que se respeta Realmente Se fiel a su pareja A pesar de que No sé dónde está No sé para dónde esté Eso dice mucho Sí, pero yo le voy a dar un mes Y ella no aparece Me voy a buscar otro Claro, también Porque no le va a roncar la vida A mí Claro Yo no la Tú sabes La vida entera Yo no sé Y si ella se fue con otro No va a no Exacto Tú no puedes estar solo Está bien Lo que quiere es darle un topado Yo voy a probar esto allí Vámonos Oye Quiero dar un topado con 200 mil Vámonos Ah, pero el suplazo se maneja bien Deja ver Ahí no Se baje un poco El hueso Se baje un poco el suplazo Este 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 caso está bobo Para correr la noche Está bobo Para correr el circuito Este Está bobo Para correr el circuito Esto La goba Yo se la puse Mira cuánto tiró Mira cuánto tiró Ah, full tuning No tiene full tuning No tiene full tuning No tiene full tuning Es verdad Con esto tiene que correr más Pero mira cuánto tira Tira 300 y pico Así como está Yo tengo fe de que podamos ganar De que podamos ganar por lo menos una Cante que el hueso El hueso es del otro puente Bobito Bobito Vamos a ver que lo que Nos fuimos Mire y ese nitro Creo que con ese tanque gas Para abrirlo Es un bobo ¿Usted dice? Déjame ver Déjame ver Déjame abrirlo A ti ¿Y dónde que se tira ese bendito? Ese bendito nitro A la F Tú estás loco Ya te dedicas a la F Va a seguir Ahí es Es que es la F Ya Nos fuimos entonces Para tu palo Vamos, vamos Yo no encontré la manija Del tanque gas Pero no le pare Le dimos así Dale, dale Que yo no lo voy a usar tampoco Dale, nos fuimos en 3 2 1 Oh, oh Ah, pero el mío salía nada Este, por el del viene más rápido atrás El full tuning El full tuning Full tuning Full tuning La van a hacer full tuning ahora Vamos, a mí me faltó A mí me faltó reprogramar Los full tuning Claro Pues entonces No, no, no Porque si tú le puso el motor ¿Qué a usted le faltó? El full tuning La programación digital Ah, y también le faltó la transmisión Yo estoy pasando los cambios más rápidos también Sí, sí No, no Vamos para allá Vamos para allá Dele, vamos A ver, de verdad Pasa los cambios más rápidos La transmisión ayuda La transmisión no tan como antes, ¿no? En chip, no No se tira en chip Ni en control Ah, pero yo le estoy pasando Párate de aquí para allá ¿Y qué es lo que? Se frenó Se frenó Porque choqué ahí Ah, bien, mago Para acá no falta hielo A ponerle todo Ay Papá Dios Ay, ay Ya derrompí una puerta El carro Pero no me entiendan Él también chocó Lo que igual no ha ventaja Si él chocó No me siento mal Porque no fue culpa media Si no que estaba incómodo El terreno Ay, Dios mío No, no, no No, no, no Un driver, un driver Un driver Que va aquí Es un piloto, bro Es un piloto Yo no choco Ni a que le pongan Cuatro patejados En este carro Ay, ay, ay No, no, no No, es un piloto Que va Ay, mi madre Eh, retiro lo dicho Retiro lo dicho Pues relajando Estoy relajando En serio Yo no choco ¿Quién dijo eso? Feliz domingo Sí, feliz domingo Feliz domingo Otro momento Feliz domingo Porque viene llegando No, no, no Hace mucho rato Y en calle Corre más Porque mira Tiro casi 3.40 ahí Casi 3.40 Tiro Vamos allá Hay que repararlo Vamos a repararlo Nos fuimos Vamos a sacar Vamos a invertir Vamos a llamar Machute Que estamos en olla Que necesitamos Cuarto Vamos a llamar Machute Que necesitamos Dinero ¿Cómo usted le puso? ¿Usted siente que patina mucho El suyo? No, bueno Yo le puse slick Pero está bien No patina Dique tanto Machute no Tiene celular En modo avión Parece Él me llamará Cuando vea la llamada Perdida Él me llamará Ah, ¿qué hago con esta ropa, brother? Ay, mi madre Los últimos 40.000 Vamos a sacar 25.000 Para dejar por lo menos algo Para apotar Día 20 ahorita Ay, Dios mío Qué olla Qué olla, papá Dios Ah, pero que yo no le he puesto La botella de nitro Por eso es Mire la botella de nitro Ahí es donde está Por eso era que yo no lo podía tirar Bro Por eso era Wow, gente Póngame un huevo ahí en el chat Póngame un huevo Y este cloche también Que tú le puedes poner Tenemos aquí 54.000 Pero eso no me da todavía Eso no me da todavía Me faltan 3.000 Me faltan 3.000 What the fuck Ese carro brincando Oficial Pésteme 3.000 pesos Ahí, favor Déjame ver si tengo más Ay, efectivo Sí Ahí en Déjame buscarlo El cajero Usted no tiene No, pero transfíramo Que yo lo salto No, pero yo lo paso Está bien Está bien, gracias Va a pisar una gente Huevito, gracias Por ese huevito Mira, Damián ¿Cuál es? ¿El palo? ¿El palo que te deja? Uh-huh ¿Qué es eso que usted tiene en el bolsillo ahí? Dinero Tenga, Lille Ven, ven Vamos a ver el placer Ven, padrecito Gracias, maestro Dios me lo bendiga Que le rompo por ahí Amén, igual Wow, los policiales ojalá sean así todos Deberían morirse los otros Aquí, el 6 en línea No, es este 6.8 twin turbo No, yo tengo aquí el disponible Que le funciona el tuyo El 6 en línea 3.0 forjado Vamos a ver Yo espero que este carro mejore Con esa transmisión Y con el full tuning Que le damos hacia ahora Pues si no mejor ahí Se complica Conectase el vehículo Ajuste Ahí Vamos de nuevo Bien Positivo Tenemos todo Cerramos sesión Bien Vamos a hacer el full tuning Ahora ¿Y por qué no me sale aquí? Ahí Vamos con el full tuning Rendimiento Motor Ñau Preno Ñau Transmisión Ñau Supensión Ñau ¿Dónde vamos para atrás? Cuatro mil Ay Dios mío Me quedan 16 mil pesos La cuenta Bueno Bueno Yo me alegro Aliquidad Eso del mecánico Y me cuse Un Normal Un Nitro Gracias por acordármelo El nitro Aló Mi primo favorito Creo que Hermano del alma ¿Cuánto necesitas? Yo no tengo ni uno Ay Pues tú sabes ya 200 mil ¿Me quedan? ¿Tú sabes cuánto me quedan en la cuenta? ¿Cuánto? 13 mil 500 El hueso 13 mil 500 Oíste Coño ¿También? Estamos de gran reta Ay como que se cayó la llamada ¿Y qué fue? Se cayó Se cayó Yo con esta olla también estoy pidiéndome apretado No se sabe cuál de los dos Él tiene más dinero que yo Ahí bendito audífonos Me están saliendo mucho Me están saliendo mucho Nitro Pero como así Yo tengo mi kit de instalación O sea yo tengo mi nitro Tengo todo Ah pero es que el kit de instalación Viene con una botella ya No pues yo no ¿Y dónde que se usa este nitro loco? ¿Dónde que se usa? No tiene kit No, pero que yo me hago un kit Y ahí se lo puse la primera Vamos, vamos a probarlo Vamos a probarlo Ah pero está Está guayando pilas de atrás ahora Porque trasero Ahí mi madre Ahí mi madre No está bobo Vamos a tener que sacar los carros de mi garage Y ve cuál es el más rápido Y ve cuál es el más rápido Vamos a ver Vamos a ver I believe I can fly Se murió Está bien Está bien, está bien Ahora corre más en recta Pero Guayapilla Guayapilla Creo que vamos a tener que sacar el GT3 RS Exactamente Va con recta El GT3 RS la vuelta Vamos ya Es el GT3 RS la vuelta Voy para el taller de Yasmin Voy para el taller Para el garaje Aquí que vamos a sacar todo Dame un segundito 37.25 Voy de acuerdo al plan Los hijos de papá Dios No mendigamos Pan Ahí se quedó Lo que me cerra la puerta Dime dónde están Ñangara Machuter Me está llamando El FQ7 Sí, lo vamos a probar todito ahora Dígamelo Machutero Saludando ¿Cómo estamos? Todo bajo control Y usted Aquí con una olla Mire Por una olla ¿Usted sabe lo que tiene Que 10.000 pesos en su cuenta Y debe 14? Yo... Yo tengo una cosita Por usted hoy Ey, espérese Se me prendió el bombillo Sígame diciendo Sígame contando Que suena bien eso Sí, tengo Tengo algo Un poquito informal Pero yo necesito Seguro de sus habilidades Cuénteme Yo le doy más detalle En lo adelante Pero Si todo sale bien Yo creo que hoy Usted paga su deuda Y le da para Para salir A andar con la novia Si ella apareciera Pero Pero sí, sí Pues nada Yo le doy más información En lo delante Déjeme terminar de cuadrar aquí Ah, pues perfecto Tú te me llamas Aguanta pendiente Lo voy a estar esperando Está bien Bien, bien Ay, Dios mío Parece hay trabajo Para hoy, bro ¿Qué oíste? Al parecer hay trabajo Para hoy Este 3 No es OG Transferir Conducir Yo creo que este va a ser el carro De las carreras Definitiva Bárbaro Tenían que chocarme Está bien Sí Sí Sí, 7 Sí, 7 Ahora el bobo Que gastamos Todos los cuartos En el otro Gastamos Todo el dinero En aquel Gastamos Todo el dinero En aquel ¿Qué problema, bro? Vamos a entrar A ver ¿Y? Que revise Y Ok Voy No, 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 no No hay nada No hay nada nuevo No hay nada nuevo No puede mandar a buscarla Que luego va en verdad Yo sé de quién es Pero le pregunto Si usted tiene Ay ¿Quién era que entaba? ¿Era Damián? No, no, no No, no Es que si no está ahí Es que usted sabe lo que pasó MIE Déjeme para allá Mándelo con la crúa Mire maestro Diga a ver No me convenció ese Supra No empezo a guayama Con una pata de jabón Yo le quité La goma A ver si es que la goma Están teniendo problemas también Porque si es así Vamos a tener problemas Con el cars Desde que yo le puse la transmisión Fue Ah, pues yo le quité la goma También ahora Yo voy a salir de una puerta Para probar a ver Yo voy a correr con este ¿Qué tipo de transmisión le pusieron? Con este yo voy a correr La rear drive Lo colocó la trasera Si no hay problema Te puedes cogerle con ese Vamos entonces, vayan al mando Déjame yo hacer un joseo ahora De una chiripa que me salió Y corremos de ella para acá cuando yo cobre Está todo, está frío Vamos a buscar el compañero mío Para que vayamos a ganar nuestros chelitos Gracias por la bola Eso fue una trombosis Eso fue una trombosis Y así lo nombran a él Se le durmió el día Damián No, ese fue el de repente oficial Oficial, vallenita ¿Dónde que te nombran? ¿Cómo? ¿Dónde que lo nombran? El de aquí ya me llamó Dígame Damián Se le durmió el lado de cara ese carro con según lo montado en la vallanita representando vamos a la trompa yo no voy con nadie no puedo respetar la ley al mando este banquito vamos 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 Vamos. ¿Para dónde? No, chiquín es el dueño de un poche que está afuera, azul. Yo, y voy para allá. ¿Y qué pasa? ¿Y con su carro? Sí, pero está bien parqueado ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Ahí está cogiendo un solo parqueo. ¿Está cogiendo un solo parqueo ahí? Ya no fallo en zoológica. Bueno, está bien. Esta vez se lo voy a perdonar. Que tenga buen día y para la próxima, por favor. Dele, dele. Yo estoy cogiendo un solo parqueo, no entiendo cuál es. Oh, oh. ¿Tú tú andes en vehículo? Güey. Güey. No, vamos aquí. ¿Dónde quedábamos? Que si tú andes en un vehículo. Sí, pero está allí dentro del vaginal. Y está bobo. Búscalo y guardalo, güey. Está bobo, está bobo. ¿Está dañado? Sí. Está bien, está bien. Está bobo contado. Vamos a sacar el SX7. Vamos a sacar el SX7. Yo saco uno, no importa. No, no, no. Era para que no lo deje botado, pero nos vamos a uno mío. Espérate. ¿Y dónde vamos? Es la goma, la vuelta, oye. ¿Se la quitaste? Sí, sí. Mira, no patina. Ah, bueno. Teatro. No, potato. Los guatos me encuentro. Los guatos me encuentro. Veale, veale. No pasa por el hospital. Bueno, la SX7 está más o menos, eh. Sí, pero ¿cómo le va a ir de arriba a esto? No va bien. ¿Qué pasa por el hospital? Sí, sí. Ok. Yo estoy igual, tío. Estoy igual, tío. Uh-huh. ¿Atrás, atrás? Yo pensé que él decía que no pase por el hospital, que yo iba a crashear o algo así. Dale, entra, ve. Voy por aquí. Rota, si el uniforme lo tiene Damián, nos lo vamos a poner ahora. Ahora, déjeme ir llamando a Machute, a ver qué es lo que vamos a hacer al final. Porque él no me dio detalle. Y me dijo que te detalle luego, pero estamos en olla. Necesitamos rápido esos detalles. Lo necesitamos 9-11. 9-11. Necesitamos esos detalles. 9-11. 9-11. El GTR y yo, gente, ustedes no se deciden. Yo voy a tener que vender todos esos carros y quedarme con un solo para no tener esa discusión de en qué vamos a andar. Lo problema de los ricos en GTA es en qué carro andar de tanto que tienen. Esos son los problemas. Esos son los problemas de los ricos. Encuentro. Swap. Victor es rico con 12K. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón Yo no soy rico Una pregunta, doctora ¿Usted estaría con un hombre pobre? Pues, en verdad La riqueza de la persona me da No, pero perece O sea, porque No le voy a decir que no O tampoco le voy a decir que sí O sea, mi respuesta sería A mí la riqueza de esa persona No me interesaría si la construimos juntos Ay, Dios mío Buenas respuestas también, dime, ¿qué pasó? Estoy aquí en el segundo piso En el segundo piso Y aquí yo veo puertas para todos los lados Menos para salir de aquí Pero, brother, lea En los carteles que dicen Te guían para la salida ¿Qué es eso, Lea? Así mismo ¿Qué es eso? Maestro, lea Donde le diga salida en verde Te lo va a marcar Déjeme, déjeme Ah, ya la encontré, la encontré Sigue leyendo, bruto Déjeme No sabe salir ni de un hospital Wow Cirugía Rayo X Que hay rayo X Rayo X, vaya Rayo X, no Hay una persona y otra perdida Sí, hay una perdida ahí adentro ¿Quién lo deja botado? Yo lo voy a buscar ¿Aquí? Mirolo ahí en detalle Ahí está Está bien, no Pues gracias por la respuesta, señorita De nada Era para saber Porque yo estoy pobre Para saber si usted sabe Si tengo esperanza Si en algún momento Claro, porque mi mujer me abandonó Yo le voy a durmé A ver si aparece Y la voy a seguir buscando Si no aparece Pero ¿Cómo así que lo abandonó? Sí, no aparece Más nunca le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Cogí un avión ¿Le pegó a cuál? No, no, no Eso lo dijo usted No, pero Eso lo dijo usted No, yo le estoy preguntando Yo le voy a durmé a ella Si un hombre no aparece Entonces me va a tocar hacer mi vida, ¿verdad? No le doy ni un hombre Que eso que tiene otro, ¿eh? No, no, no Yo creo en ella Yo creo en ella Porque ella es buena Ay, venado Pues ese que tuvo Un detalle ¿Ese carro suyo? Ese RQ7 Efectivamente Oh, tiene buen gusto usted Oh, thank you very much Sí, sí ¿Y ustedes son pareja? No No, no, no Compañero de trabajo Ah, le iba a decir ¿Cómo estamos? Estoy aquí en el niño Oh, pero yo voy para allá Ay, ya, ya, ya está todo ready Dinero, joseo, joseo Venga, venga por aquí No, pues voy para allá Voy de camino ¿Para allá a su compañero? Sí, sí Él siempre anda conmigo Sí, je, je, je ¿Cómo así? Eso fue de respeto Yo creo que estoy confundido En verdad ¿De qué? En matemáticas Como me voy a estar fallando ¿Y por qué? Como si yo estaba en el hospital Y yo estaba en un segundo piso Que yo veía la ventana Que se veía el piso por abajo Eso es efectos secundarios Y yo No bajé para ningún piso Ninguna escalera Quitamos el primer piso Son vaina extraña Algo tú fumaste Te comiste un hongo alucinó Una vaina rara No, yo no fumo eso Vamos para arriba ¿Qué ha dicho? Yo necesito que este nano Me apurete el cobalto Él tiene que servir para Póngame por aquí Que se sube por este lado Las ropas sí también La tienen un bulto Algo él tiene que servir Por lo menos Puedo darme el cobalto a mí ¿Quién más chute? Pero claro Pero Broky No te estoy diciendo Que un joseo Un trabajo Vamos a ver cuál es el trabajo Lo cumplimos Y si lo cumplimos Entonces nos van a pagar Por aquí cumplir lo primero ¿Tú eres ladrón? Claro ¿Tú eres ladrón? No Ok Ven A ver Se dependiendo Está bien Ven a ver esto Ven a ver ¿El qué? ¿El qué? Métete aquí Esta es mi segunda casa ¿Qué pasa? Ahí es que tú Ahí es que tú vas Ahí Yo viví ahí Pero ya no ¿Qué te salió ahí? Ahí que tú vas El belbiso Sal, ven El belbiso Sal El belbiso Sal El belbiso Ahí Porque ahora lo deja trancado Ahí, oíste El belbiso Ya lo deja trancado Ven Ya lo deja preso Ahí Puerta de Hueso Hasta yo me perdí Tío, yo quiero un rifle de eso Sí, soy yo Quiero un rifle de eso Él Wow Ven Ven El hueso Saludando Mi enano favorito ¿Tú qué? ¿Cómo está? Ñuñi, ñuñi Mi patrón Tú Ey, no le falte No, pues nada Está bien Yo nada más lo voy a pagar Págueme a mí Que yo me encargo de pagarle a él Dependiendo que no se comporte Yo le saco el porciento de él Mentira 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 ¿Qué fue? Yo le voy a hacer un expediente Que cuando la policía lo pare Se lo va a llevar de una vez Ey, mimito Fua No, no Le va a hacer un infalucre ¿Qué pasa? Y allá yo le voy a decir Ay, mi niñito Es chiquitico No, no, ¿qué pasa? Que van a volver Es chiquitico allá Está bueno de hacerse lo expediente ¿Qué fue? Sí, pero ya Vamos a este trabajo Vamos a este trabajo Dígame, güey, que es lo que hay Vamos por aquí Venga para yo explicarle Caminando el paso Venga por aquí Vamos al ritmo suyo, dele Mire Usted Tiene muchas habilidades Como Como detective, en verdad Pero yo necesito No, no Yo solo lo confirmo, en verdad Ok Pero yo necesito saber Qué tan Qué tan eficaz Ustedes son A la hora de De que yo noté Cómo ustedes se van a defender Cómo ustedes pueden salir De un involucre O de un O de un problema Que ustedes no pueden exponer Su identidad Sí ¿Y cómo usted va a poner eso a prueba? Cómo se pondría a prueba Yo quiero saber si ustedes tienen más habilidades que la policía O cómo ustedes se manejan Pero dígame Cómo uno va a poner eso a prueba Usted tiene algo en específico O quiere que nosotros se lo demontremos Cómo usted pone a prueba a un policía Oh Tiene que ponerlo Hacer su trabajo Llévalo al límite Entonces Entonces ustedes lo van a llevar al límite ¿A los policías? Sí Exacto Pero para eso hay que atracar O hacer algo así Sí Ustedes van a involucrar ¿Qué se fueron a eso? ¿Quién le preguntó eso a usted mío? No se lleve de él Claro Mira Él a veces floja la boca Sin querer queriendo Pero pero si usted no está mandando a nosotros a delinquir No, 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 no Esto es una simple prueba Él no está mandando a otra caja Ellos no lo saben Y usted tiene que zafarse de eso Si no usted va mal preso ¿Y qué es esto? Coja eso ahí Claudio Torres Goberme Autén El hueso ¿Y qué es esta vaina? ¿Lo cojo todo? Esos son Esos son identificaciones Las identificaciones de ustedes de ahora Esos son los nombres de ustedes ¿Una identidad falsa? Falsa Somos originales Que los originales O sea, son originales Pero usted no modificó los nombres Los datos Esa gente Eh Ay No, no, no Ese soy yo Ese soy yo Ven, ven, ven El nombre ¿La cogimos al revés? ¿Qué es el nombre, Dios mío? ¿La cogimos al revés? Mírate Bueno, mi nombre está presente Qué bendito nombre Me pusieron Toma, toma Tienen que aprender Esos son los nombres, oyeron Porque esa es su nueva identidad No, no, no Tú me dices una Que se llama Damián De tu nombre Ay, sí Yo te diría que ese Toma Ahí Dame la otra Mira, ese se llama Claudio Quita la cámara Ese lo voy a poner a mí Pásame ese otra Porque me confundí Otra vez Miren ahí, miren a Damián Miren a Damián Ahí El Viejo será Mira el cojo Mira el cojo Tenga ella Ahí da Esa es su nueva identidad Gobierne Exacto Usted es descendiente de hindú Pero nació en Chile Entonces como un hindú Tiene algo diferente Sí que yo le digo a la gente Que me conoce Que yo siempre le estaba mintiendo No, pues yo no tiene que saber Su nombre real Ok Trujillo Usted se le queda corto ¿Verdad? Mío, cállese la boca ¿Cómo usted me conoce a mí? ¿A usted? Sí Usted se llama Gregorio Machuca Gregorio Machuca Exacto Machuca Y si yo vengo y le salgo Mi identificación Y me llamo Dice que Dice un bendito nombre más feo Dice Damián ¿Qué usted pensaría? Que me dio vergüenza Pule ese nombre Y me puse Gregorio Porque es más bacano Ah, bueno, también No, si usted supiera que no Es verdad Ese nombre fue el de Gregorio No, no, no Entonces si nos agarran Entonces damos esa identidad Y si nos ponen cargo A esos nombres Estamos click Esa gente A tres metros bajo tierra Y la huella Machuca Y la huella ¿Para cuándo? Ahí es que usted usa La habilidad ¿Para la cotona? Eso es lo que yo quiero Exacto Yo quiero ver Hasta dónde usted capaz Sin mí Y usted va a tener Que hacer trabajo doble Porque este yo sé que Él le me dio este bubigo a veces Pero él resuelve Es verdad Yo confío en él ¿Usted quiere entonces Que hagamos un wiri-wiri En la calle Y que la policía Entonces no caiga atrás Y no busque Y no le escapemos Me gustaría ver Cómo ustedes se comportan Y que yo llegue Dice que Inocente a la comisaría Me digan No, ahí hay dos Dos delincuentes Que nos han hecho La vida imposible hoy Y yo con mi pecho abierto ahí Esos son mis muchachos Eh, usamos esta misma arma Entonces ese arma No tiene registro La gló No, eso no tiene Ningún tipo de registro Por eso se la di esa O tenga Agarre esa entonces Vámonos con esta gló Cualquier vaina No me hago responsable ¿Usted fue que me mandó? Si yo tengo que sacarlo Yo lo voy a sacar Pero usted tiene que No cuente conmigo Ven, vámonos Véngase Vámonos ya ¿Usted no sabe Qué usted va a hacer? Pero yo voy a atracar a gente El primero que vea Para la calle Ya da problemas Ajá Atracar Eso no es así Ese tipo de robo Porque usted Es un robo inteligente Oye Inteligente Agarre ahí Y agarra tú ahí Déjame ver Esos son unos artefactos Que Verdad Van a tener que devolvérmelo Cuando terminen El trabajo Pero Yo les voy a dar Introducciones Ahí se va a habilitar Nos van a dar La información De cuál va a ser El robo Que va Que vamos a poder hacer Y ustedes proceden Y yo veo Qué tan eficaz Por ahí van a dar La información De cuál robo Exacto Ahora mismo Ahora mismo Le aparecen Le aparecen dos Pero eso Ninguno de los dos son Déjame un segundito Ah Pero que ustedes De la policía Tienen los datos De los tigres Callados Eso no Eso no La policía Eso soy yo Ajá Eso soy yo Me pregunté ¿Me pregunté así Con el pecho pelado? ¿Cómo así? Con el pecho pelado Sin Un chalequito ni nada Bueno Déjame conseguirle dos Lo usamos de culo ¿A mí? Yo no voy para allá No, no, no No cabe No, no sirve La ropa Sí, también la tiene También la tiene Vamos Vamos con un caminado bacano Un caminado bacano El hueso ¿Cuál es el de gángster? ¿Qué como cojo? Vamos a ver si encuentro Es el que como cojo De gángster No, no aparece Ese, ¿no? No, no No aparece El swagger Ese es el flow Míralo ahí Swagger Ahí Vamos a andar con ese El swagger Míralo ahí Ese es el caminado ¿Y dónde que ellos están? Arriba ¿Qué están? ¿Dónde que ustedes están? ¿Aquí? Wow, estos benditos audífonos Yo no he podido entender Cómo que van En las orejas, brother Yo no he podido entender Cómo que van Los benditos audífonos Esto es la bendita oreja ¿Cómo es que van? Al fin ¿Cómo es que van? Cuidado que yo me lo estoy poniendo al revés Déjame ver cuál es el de la derecha Y cuál es el de la izquierda Ok, déjame ver Te dice L Left O sea, que ese de la izquierda Ese va de este lado ¿Están abajo, eh? Oye, abajo que están Ok, voy para allá Yo no he podido comprender Cómo que van Los benditos audífonos De la semana No lo he podido comprender Realmente Mirá, vamos a hacer No de cuenta que es así Está bien Me pongo el audífono primero Sigue ahí Entonces ahora vamos a jalar Este cable para acá Ahí Bien Oh, ya Ese está bien puesto Ahí, sí, sí, sí No, ya efectivamente Ya entendí Ya entendí Ese no se me sale más Güey, ¿dónde que están? Abajo Yo bajan Fue por aquí, bien ¿Dónde está Machute? Está aquí adentro Ok Vamos a operarlo entonces Baja, Álvaro Adiós, carajo Pero hay que ponérselo Porque si me agarran con eso Arriba Exacto Ah, me lo va a poner de una vez Deme algo de comer ahí, favor Entreme, tío ¿Tú no tienes algo de comer? Hmm De comida Dí que entreme, tío Machute y Damián Se viven matando, bro Yo tengo aquí Un pancito Espérense Machute y Damián Se viven matando Compré 32 panes 9% Esos panes mal hechos Dí que mal hechos Ahora que él quiere amanecer Con esos panes arriba Yo le dije a ustedes Que eso se vence Uh Adiós, carajo Está bueno todavía Vamos a esperar Que Machute no indique Que lo que vamos a hacer Es un robo, prácticamente Gente ¿Ustedes no creen Que eso sea un gancho? Aliméntese bien, oye Eh, sí, pero Voy al patente, princesa El preferido en su mesa A ver Fújate No Eso es para ponernos a prueba Pero no sé cómo lo veo ¿Y qué? ¿Tienes hambre? Hay hambre Una, ¿y qué lo que? Todo confundido con chocolate Uy, bueno, entonces Estamos ready Machuteiro Ya usted indique Exacto Yo le mando la indicación Y le mando Lo que van a hacer En la tabla Pero eso Más o menos ¿Cuándo es? Para organizarme Ah, vaya Ustedes tienen que Ventirse como malandro Es verdad Vamos, Betino Ven, vamos Bueno, tú estás vestido como malandro Ya, préstame ese flow Ven Ven Pónense una mascarita Porque Yo tengo una aquí ¿Qué fue? Mírala ahí Normal Perfecto, vayan Vayan buscando En qué montura van ahí Y todo eso Ahí está Ahí está Le mando la información Y lo llamo Bien La radio Pero no se pone el pantalón ¿Y qué? Abre, abre el bulto ese Me puse el polo chén Nada más Ábrelo, ábrelo Ahí está Ahí está Ahí Vamos 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 a buscar la montura No es por ahí Es por abajo Ay Me metí el pie En qué carro lo vamos a hacer ¿Entra radio? Sí Vamos a entrar para radio ¿Para cuándo te pones el cinturón, eh? Tranquilo Entra, ven Me copia ¿Qué? Abra de nuevo Me copia ¿Y tú me copias? Yes, sir Son vainas raras y cómo Si yo me metí una frecuencia La que yo notaba No sé Está rara Vamos a buscar Una ¡Ay! Bien Ay, no No me metí en un solo chocón, pues Agua Si, verdad Necesitamos agua ¿Veis? Yo creo que ¿Qué leen a noves Me paga mi cobalto? Tú tienes Una moto Él va para casa Si hacemos todo bien No, no, no No Tienen que traer hembra Yo creo que tengo una moto Vamos a ver Tienes que tener cuidado Si no caemos No fue que él y no fue que él y yo vi quien fue Eso fue un mensaje de que alguien subió algo Dime ahora, repito Motor o en carro Lo quieras En motor Bueno, vamos a mandar un carro Porque luego de esos carros están a nombre mío Y ahora Y si no nos agarran ¿A qué nombre va a estar? Ajá, y la placa Que ellos la ven Y ahora ¿Tú me escuchas, maestro? Ven Ven, mírame aquí ¿Tú me escuchas? Sí, sí Ok ¿Tú no me escuchas a mí por radio? Ajá, ajá Ah, por aquí a la vuelta En bacanería Está loco por ahí Lo que hay que hacer es un full tuning, en verdad Vamos, vamos, vamos a hacer el full tuning ahí Tiene GPS el motor, no por eso Yo lo que debo es guardar la licencia mía Aguérdese que eso te quiere tan preso Claro, guarda tu carro Tengo la licencia de también ¿Tú te quiere tan seco, todo? ¿Me saca un vehículo? Me chotando ¿Pero un vehículo para qué? Para guardar la licencia de Que tengo todo el nombre mío Saludos ¿Me pueden hacer un full tuning en esta moto, por favor? Ven, Wally Ayuda al caballero Están atracando, patrón periódico ¿Qué tanque? ¿Te cobras mucho? Dic, que es 1500 pesos Ah, pues dime tú Porque quiere moño bonito Tiene que aguantar Porque atraco Están robando Ven mío, yo lo hago, ven Me acuerde que yo soy aquí Ah, está bien, está bien Gracias Cuidado, que te choco Es que se pega Pues sí ¿Desde cuándo es rollo? Como todavía es socio Ah, pues mírame aquí Ando estoy Bregando lo mío ¿Y tú? ¿Desde todo rollo? Ah, pues yo soy socio Lo que es averiguar el caso Hasta que descubran Que todos los cuartos son pretados Espero que no es por el cuartos Yo estoy aquí Es por mi conocimiento Y mi habilidad ¿Qué conocimiento tienes tú? Más que tú Más que tú Te pongo a prueba Vale ¿Cuál es la altura del pico Duarte? La altura del pico Duarte Depende del tamaño de Duarte Víjate 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 Tiene que ser el de la máquina Sí, yo lo hice ya de aquí No, no El de aquí No, el de allá atrás ¿Cuál es de la máquina? El que está ahí levantado Ey ¿Para aquí? No, allá atrás Bueno, aquí Víjate 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 ¿Qué es eso? Víjate Víjate Ven, ven, ven Quítale la placa Se puede Víjate Espérate No se le quitan No se le quitan No se le quitan Porque tú no estabas aquí Cuando se dio el entrenamiento Ay, sí, 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 sí Sí, 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 sí Pero tú y yo somos Tú y yo Yo te dije que yo Pero ven acá, mi hermano Pero tú sabes que yo Corro de acá Yo qué, lo qué Vámonos Vámonos Ahí está Ponte tu macara Ponte tu macara Él dijo que hagamos delincuencia Aunque él no dijo Que nos atraquemos Si no, dije que nos van a avisar Vamos a ver una gente Para ir practicando Ay Se cayó el componente Comenzamos mal Empezamos mal, sí ¿Y qué fue? Sí, está hecho con el agua Y el agua Me está volando Bobo Hello Saludando Ya yo estoy ready Dígame a ver Ok Siga mis instrucciones Ajá En primer lugar Usted va a necesitar Dos rehenes Guau Va a pegarse en un carro Entonces Me saca el punta Ok Segundo lugar Usted le va Ajá Usted va a poner Va a entrar Al contrato Se llama Banco Mace Ajá Usted le da ahí Cuando usted entre Usted va a añadir El calzado de su amigo Ok Cuando el amigo suyo Entre también a la tabla Y lo acepte Ahí usted le va a iniciar Ok Y ahí va a comenzar Ahí usted comienza a buscar Los rehenes Y comienza a aceptar Va a necesitar alguna herramienta Si Va a necesitar una herramienta Que dice Lo dice ahí mismo La descripción La herramienta Esa herramienta Usted la puede conseguir En cualquier sitio En la ciudad Ok Está bien ¿Para qué cosa me llama? Está bien Es muy tema Pues vamos a trabajar Creo que ya soy Ok ya Está moca Que veo unos tigres extraños Normal Banco Mace Míralo aquí Dame tu Paypal 1,22 122 122 Acepta la vuelta Y saca la tabla Voy Ready Ok Encuentra Aquí a la laptop Vamos allá Código Código de acceso A la sala Ah pero ven Vamos para allá Ven primero Vamos allá Bueno no Vamos a mangar los reyes Por si acaso Vamos a agarrar en su propio vehículo Vamos a quitar ese vehículo Vamos a sacar la tola Y vamos a agarrar lo que Oye que lo que puede Prepara Una doña Que nos va a chubatear Y allí Te está atento Para pedir Para pedir Señorita Venga acá Usted una señorita Señorito Bien Usted quién es Yo soy Bueno Usted extranjera Porque usted no No parece de aquí De la ciudad Usted ve como Así No soy Argentina Bien Está La veo como burrititas Como sola Le gustaría vivir una aventura ¿Qué hay que hacer o qué? No 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 Una aventura Dígame si gustaría vivir ya Si o no Si si Pero dígame Que hay que hacer Bueno pues Vamos a empezar Primero levantándome la mano Y vamos a buscar un vehículo Para que nos vayamos Y usted también Venga No se me mueva aquí Venga 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 Cuidado Venga acá Caballero Agárrame este Agárrame este aquí Tranquilo 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 Levántame la mano Usted Cuidado que se mueve Se complica Engañérame este Engañérame este aquí Oh ¿Y qué pasó? Ok Los oficiales Si se mueven Lejua de Granren Aquí mismo Una pregunta Tranquilo 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 Es tuya No 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 De mi componente Venga Apodícale que busco La llave ahora mismo Para no degranársela Entonces Roy Ven Trae la llave De la guagua Ven que Aquí hay una gente Que tienen unos Cambumbos Que matan La llave La llave De la guagua Chega yo ando con ellos